En resumen, tu vida es una caca Pero por alguna razón a la madre de tu amigo el Virgo le gustas y estará tras de ti todo el tiempo Aunque puede que esto te traiga más problemas que antes y tu vida siga estando jodida Por eso hoy les vengo a contar de una, la película de mal comportamiento Empezamos la película conociendo a nuestro protagonista Rick Que nos cuenta que su amigo está en la cárcel, que su padre va a ir a la cárcel Que encontraron a un sin vida en el auto de su madre, que todos lo odian Y si no es suficiente con eso, su madre se acaba de hacer la automatación ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Y cuando llegan los policías a investigar qué pasó, pues leen las cartas de su madre Donde nos dice que descubrió que su hijo el Virgen y su mejor amiga, pues hacían el frutifantástico escondidas Así que para que entendamos todo esto porque no sabemos qué carajo está pasando Pues iremos dos semanas atrás Aquí conoceremos a su madre llamada Lucy, una mujer que siempre anda depre porque su marido la abandonó También está su hermano que ni sentí su presencia en toda la película Y su hermana llamada Christy, que trabaja digamos que con poca ropa en un club nocturno Pero que al parecer se hacía su tarea, pues nos cuenta que fue aceptada en Stanford También conocemos a su padre que como dije los abandonó por irse con su secretaria Y bueno, obviamente la relación padre-hijo no es tan buena Mírame, me voy como tu papá Además nos dice que le hace trabajillos al jefe de su hermana, un vendedor de harina llamado Jimmy Que lo manda a cobrar una deuda de una de sus trabajadoras Pero como esta no tenía dinero, pues le dice mira te hago un mamey y me cobras para la próxima Y Rick como es un Virgen, pues termina aceptando Y todo emocionado se lo va a contar a su amigo Billy, que pues se andaba castigando el sin hueso Y este le dice que debería tener cuidado, porque quien sabe, quizás, quien sabe no Pues ese tipo de señoritas a lo mejor tienen bichos en la boca y entre las patas Cierto Y toda esta conversación fue escuchada por la madre de Billy, que manda a su hijo a la tienda Y le dice que quiere estar a solas con Rick, porque quiere que le ayude en algo Y bueno, esto no le parece nada extraño a Billy y los deja solos Y acá pues la madre de su amigo le dice que como es un Virgen, quiere prepararlo para cuando tenga novia Y obviamente cuando dice prepararlo, se refiere a ser el frutifantástico a cada rato Y que mejor se deje, porque si no le contará a su madre, que es su mejor amiga Que unas señoritas que trabajan en calzones le andan haciendo favores a su hijo También conocemos al amor platónico de nuestro prota, una chica llamada Nina Que se parece bastante a Selena Gomez Y como aquí hay un huevo de personajes, conocemos también a un chico llamado Carlis El hijo de un mafioso, que al ver a Rick interesado en Nina, le dice Te apuesto mil dólares a que no haces el sinrespeto con Nina en máximo dos semanas Y como nuestro prota está pendejo, pues termina aceptando Y para conveniencia del guión, pues justo justito Nina termina con su novio Así que Rick la invita a salir y como esta está despechada, pues acepta Además estos tienen un profesor de latín, que como está viejito, pues se termina yendo al cielo Por lo que Rick y Nina van al velorio y escuchando un poco de música Rick quiere alardear diciendo que conoce a la banda que está tocando Y que casualidad que a Nina le guste esta banda Y también, que casualidad que esa misma banda hará un concierto en la ciudad en estos días Así que Nina le dice, ah pues si los conoces entonces llévame a verlos, ¿no? ¿Qué quieres decir esta noche, eh? Y como obvio Rick no tiene entradas, va a hablar con su jefe el vendedor de harina Para que le consiga unas, este le dice que si, está bueno Pero antes debes recoger unas pastillas para mí Lo siguiente es conseguir un auto, pero que bueno que tienes a la madre caliente de tu amigo Que puede prestarte su auto a cambio de un favorcito Pero Rick no tendrá tanta privacidad, porque Billy termina yendo con él La cosa es que ya en la noche, habiendo recogido a Nina Hablan un rato y esta le dice que quiere ser monja ¿Qué? Y pues esto hace emperrar a Rick, porque si quiere ser monja No podrá hacer el frutifantástico con ella y perderá la apuesta Por lo que le mete un frutazo al auto de la madre de Billy Pero bueno, hay que seguir con el plan Así que le da las pastillas a su jefe Pero como no puedes confiar en un vendedor de harina Obviamente les mete la rata y no les da ninguna entrada Y de pronto Rick y Billy empiezan a escuchar a sus padres en uno de los cuartos Pues estos se llevaron a una amiga de la vida callejera para hacer sus cochinadas Y pues Rick le dice a su padre que no le contaré a nadie de estos Si es que arreglas el golpe del auto de la madre de Billy que yo mismo provoqué Un precio razonable Y pues si, toda esta parte de la película solo fue para que nuestro prota arregle un golpe que el mismo dio innecesariamente Aunque bueno, esto es necesario para que más adelante tenga más problemas y pueda desarrollarse la peli En fin, aunque no pudieron ir al concierto Nina le dice que la pasó bien y que quisiera repetirlo otro día Y al siguiente día hay buenas noticias Pues ya tienen reemplazo para su profesor de latín Bueno, igual la monjita también se termina yendo al cielo No era importante este dato, pero me chupa un huevo A mi me dio risa y quería mencionarlo Ya luego en casa Rick recibe una llamada donde le dicen que se tardarán más de lo normal en reparar su auto Así que le ofrecen otro prestado para compensar el tiempo extra Y como es un auto de lujo, obviamente lo saca a presumir con Nina Pero la policía lo termina deteniendo Pues al parecer ese auto le pertenecía a una persona que era el líder de una mafia Además le dicen que el cuerpo de esa persona fue encontrado sin vida en el auto de su madre Y pues le preguntan por qué carajo tenía ese auto Pero antes de que manden a nuestro prota a la cárcel Aparece una abogada mandada por el padre de la iglesia del pueblo Pues al parecer el padrecito está involucrado en toda esta mafia La cosa es que la abogada le dice que mienta Que le diga a la policía que ese auto fue un regalo Ya que en realidad su padre es una de las cabezas de la mafia Y alguien le quiso pagar un favor y le dio el auto Y como Rick es solo un puberto No pueden hacerle nada y terminan creyendo su historia Y en el auto a la abogada al parecer le picó la cucaracha Y ya quería cenarse a nuestro virgo Aunque como nuestro prota es recontra fiel a su chica Pues no hace nada Ya llegando a casa ve que su hermana invitó a sus amigas Para hacer una despedida antes de que se vaya a Stanford Y pues Rick aprovecha esto para convertir su casa en un club nocturno Y así juntar los mil dólares de la apuesta Ya que es probable que no haga el frutifantástico con Nina También llega la madre de Billy Que también le empezó a picar la cucaracha Y también quería cenarse a nuestro virgo Aunque solo alcanza a jugar un rato con la batidora En fin la noche avanza y Rick está juntando mucho dinero Pero justo llega Nina Y como toda su casa está llena de chicas en pelotas Pues Rick se la lleva a su cuarto Y estaban a punto de darse un chape Pero son interrumpidos por la madre de Billy Que no deja de hinchar las pelotas Y luego por un mafioso que viene a encarar a Rick Porque escuchó rumores de que su padre es un jefe de la mafia Y Nina al escuchar todo esto Se decepciona con Rick y lo termina dejando Y si las cosas no están ya muy jodidas Pues Nina también se termina enterando de la apuesta Pues su amigo enfrente de ella Le recordó que si pierde debe pagarle mil dólares Y bueno llega la policía para llevarse a todos Y aquí la peli se vuelve todo un caos Llegan periodistas y todo se va al carajo Hasta que hay un momento de calma Pues se enfriaron a un enanito Que solo andaba haciendo su labor de reportaje La cosa es que ahora la vida de Rick está jodida Su hermano está en la cárcel Aunque bueno con el dinero que juntaron esa noche Pagarán su fianza Su amigo está en la cárcel La chica de sus sueños está en la cárcel Y aparte le dice que se estaba enamorando de él Pero ahora sabe que es un inmaduro Y que ya no lo quiere Además que su padre le quiere partir las piernas Por la mentira que dijo que él era un jefe de la mafia Y si no es suficiente con esto Pues la mamá de Billy también le contagió ladillas Así que ahora teniendo al Rick que conocimos al principio de la película Reflexionando se va a la iglesia Pero solo fue a que le partan también las piernas Pues le confesó al padre que hizo cosas sucias con la madre de Billy Y ahora tiene ladillas Y como el padre también hizo cosas sucias con la madre de Billy Pues también tiene ladillas Y cree que Rick fue el que lo contagió La cosa es que nuestro prota ya habiendo reflexionado Quiere arreglar las cosas Por lo que le dice a la mamá de Billy Que ya no podrán seguir con su relación Luego de esto va a hablar con su madre Y le pide perdón por haber hecho esas cosas con su mejor amiga Y que además la quiere mucho Y con respecto a la apuesta de los mil dólares Al parecer su amigo solo lo estaba jodiendo Pues no le termina haciendo nada Por lo que tanto drama a lo largo de la peli Fue por las huevas Ahora solo queda sacar a su amigo de la cárcel Por lo que habla con la abogada de antes Para que lo ayude Por lo que ha oído Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.